Viste todo el caso uno Nelson Solarte Presente maestra Se llama Lideraco, Lideraco Exactamente Bueno, acabamos de escuchar el tema Mi reina de corazones Es el que sonó después de los comerciales Y ahora tenemos de fondo el tema Soñé, que es el promocional de Nelson Arrieta Que por cierto ¿Cuándo fue que viniste tú, Nelsito? Hace como un mes y algo Un poco más En febrero Viniste para acá Y estaba a punto de salir en el nacional Huele a rosa Que es tu producción ¿Verdad Nelson? ¿Por qué huele a rosa, Nelson? ¿Te bajas con alguna esencia? Sí, una cosa Yo tengo una debilidad Yo soy un masculino, pero tengo una debilidad por Victoria Así que Qué horrible No, no, no Es un marco bajito, chico Hablando en serio Tenemos que hablar una cosa seria aquí Por favor Es un disco dedicado a la Virgen de Chiquinquirada Y Saben que el olor a rosa es una manifestación de la Virgen El olor a rosa, las mariposas azules En algunas vocaciones La escarcha Ya me acuerdo Ahorita empieza a sonar el patico ¿Qué es lo que tú tienes ahí en el teléfono? Es un Muy masculino ¿Qué te parece? Entonces el tema Número uno del disco Se lo dedicamos a la Virgen de Chiquinquirada Un tema que yo quería Inspirado en una visita que hice a la Basílica Y al salir de la Basílica De ese encuentro con la Virgen Me empezó a salir la canción así como si Estaba dictando Y empecé a grabar la canción en el celular Y me salió rapidísimo Entonces Decidimos ponerle al disco Huele a rosa Conmemoración En dedicación Ok, te salió el tema Saliendo de visitar a la Virgen Ah, ya Y cómo te sentiste Porque tú Tú dices Bueno, esto es una manifestación Es lo que tú Estabas Estificando en este momento Lo creíste en el momento así Y lo sigues creyendo Sí, sí Lo sentí Lo creí Y por supuesto Todavía no se creí Y colocarlo en el número uno De la producción Eso es un homenaje Exactamente Colocarle el nombre a la producción Exactamente O sea, tú eres muy mariano Chicas, tú veras que soy Yo creo en Dios por sobre todas las cosas Por supuesto Y creo en la historia de Jesucristo Y en los papeles que hizo cada quien Y la Virgen Ok De la madre Del hijo de Dios Solamente Y en la Chinita Por supuesto por Zuliano Es la primera canción que yo cante En acto de colegio A los seis años de edad Es una canción dedicada a Virgen Que narra la historia De la Virgen Que se llama Chinata Es la Olinda Aparición Es un tema que cantaba Ricardo Aguirre ¿Comenzaste a cantar los siete años? A los seis años A los seis En público Yo cantaba Más es que no sabía hablar Y ya cantaba O sea que yo todavía tengo chance Porque yo tengo también Unos añitos cantando Y eso Claro Chicísimo es un muchachito ¿Tú me ves el futuro a mí Cómo cantar? Cómo no La pinta de artista lo tenéis No me miren mucho a los lados Que me estoy dejando crecer aquí Los hibotes Te metiste a jodido Te metiste a jodido Me vas a dejar crecer Gracias Gracias Este Dimas yo no oigo el tema En fondo ¿Qué le pasa? Dimas no Mira que chavo Vaya Ey Ella muy mal Ey chamo Se enamora peor No lo ¿Ah? Que muy herre margullido ¿Ah? Ey chamo Que muy herre margullido El amigote tuyo Dimas No chico Una falta de irrespeto Estoy Es una falta de desconsideración Mira vos estáis viajando pa' donde ¿Dónde se te está pegando? No Eso es una crítica Que me tengo que hacer yo mismo Yo estoy perdiendo el acento maracucho Por vivir afuera Y te estáis viniendo más a menudo pa' acá Te vengo pa' acá Te has perdido un poco la ordinariedad Al decir bienvenido a Zulia Por allá Ya llegando a agua A la bifurcación hacia agua vida Ya en queso el maracucho Empieza normal Se ve como un recetejo Y te hace que abrir la camisa Te soltas el pantalón Saca y la barriga No bueno Hago todo Paras en un depósito No en ese orden Pero si lo hago Si lo hago Paro con el depósito Compro queso Lo primero que hago Compré queso ahí Antes del venado Ya empieza el maracucho Por favor ya déjalo hasta ahí Necesito Epa vamos a escuchar el tema nuevamente Vamos a ponerlo serio Por favor Pero decirle al tema Porque el primero compra el sanitizer es más chimbo Que no se quita de las manos Es antibacterial Es antibacterial Bueno vamos a hacer así Tengo todas las manos pegajosas Comprar del huevo Uno no sabe que le chole a eso Es que vos también ¿Cómo vas a conciar el huevo? No se muerga Un hombre de margullido Un hombre de margullido Se puede echar por la casa Mira Nelsito Anuncio vos ¿Cuál vamos a escuchar? ¿Cuál tengo yo? Soñé 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 Si ese es el tema Puedes improvisar algo Muy sencillo Decime una cosa Después que vos escribís un tema como Soñé No, no lo escribí yo Ah no, verdad ya va Lamentablemente Julio César Julio César y de Omar Herrera Julio César es el cantante Que es el cantautor Que también tiene una producción Que está sonando mucho Y la música es de Omar Herrera Exactamente Que compartieron ahí la producción Ok, pero después que vos Escribís un tema como Huele a Rosa Que lo estáis cantando De repente se te viene otra estrofa Otro verso ¿Cómo se le dice? ¿Verso o estrofa? Un estribillo En la gaita Ajá De repente se te viene a la mente algo así Y tú lo puedes Meter allí con la dito Mientras estás en vivo Sí Sí se podría hacer O tú no lo haces generalmente Tú sigues las líneas Sí Porque Una cosa El público Eso se hace mucho en la gaita Lo que trabaja desde el circo Muchas veces los compositores De gaita Es una cosa Improvisan O improvisan O se les ocurre un verso O se les ocurre un verso Que es completa la gaita Que no se les ocurre ver La grabación O sea que tú sigues esto El perfil Exacto El perfil O se les ocurre un verso O se les ocurre un verso